Bienvenidos a la unidad didáctica 2 bases conceptuales de la gestión ambiental que va a aprender a analizar posibles soluciones en el control mitigación o prevención de problemas ambientales desde diferentes sectores de la sociedad y para ello aprender a los siguientes elementos de competencia. El primero, identificar los fundamentos básicos de la gestión ambiental en el sector público y privado. El segundo, analizar las concepciones de control, mitigación y prevención en lo referido a gestión ambiental. El tercero, identificar estrategias desde el sector público y privado para controlar, mitigar y prevenir problemáticas ambientales. El cuarto, adoptar una visión objetiva y crítica frente a las estrategias para controlar, mitigar y prevenir problemáticas ambientales. ¿Cómo lo va a aprender? A través de actividades de enseñanza, aprendizaje o evaluación que son, confrontando mi saber, reconociendo iniciativas para controlar, mitigar y prevenir problemáticas ambientales, reconociendo lo aprendido. Cada una de ellas contiene unas tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. En la unidad didáctica 2 se abordarán los fundamentos básicos de la gestión ambiental, además del análisis en cuanto a las concepciones de control, mitigación y prevención y se reconocerán los instrumentos existentes desde el sector público y privado para controlar, mitigar y prevenir las problemáticas ambientales. Se realizarán tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera consiste en una exploración de saberes previos acerca de la gestión ambiental, teniendo como referencia algunos conceptos básicos. En la segunda se plantea un diálogo de saberes partiendo de la observación de una película sugerida, en la que se relacionan conceptos de prevención, mitigación y control, además de realizar un trabajo en equipo que permita la consolidación de estrategias para controlar, mitigar y prevenir las problemáticas ambientales identificadas en el contexto inmediato. En la tercera y última actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, tiene el propósito de reconocer los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la unidad 1 y 2.